volvemos a amanecer en la villa maría la gorda a 300 kilómetros de la habana es parte de la reserva de biosfera guanacavives una de las seis declaradas por la unesco en cuba además de esta excelente vibra y energía aquí hay unas 100 habitaciones para todo el que desee darse también un baño de belleza natural tranquilidad y relax nada unas excelentes vacaciones en un lugar exclusivo ah 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 Después de cinco inversiones competitivas y la selección y entrega de sus respectivas imágenes por categoría, los fotógrafos se tomarán un descanso y comienza el trabajo del curado. Ahora nos queda seguir disfrutando y pasarla bien aquí en María la Gorda hasta mañana la entrega de los premios de IMASUB 2024.